Y bueno amigos, ¿cómo están? De hecho nos encontramos súper contentos porque el día de hoy vamos a conocer la nueva tecnología alemana que llega a Clínica Estética Alania. ¿Cuáles son? Pues vamos a verlo el día de hoy. Y bueno amigos, si hablamos de toda la tecnología que encontramos en Clínica Estética Alania, de hecho tenemos que conversar sobre estos productos alemanes que llegan aquí a Huancayo y estamos con el responsable y representante y de hecho el ingeniero y jefe, el señor Dennis Wissner. Bienvenido a Huancayo, bienvenido a Clínica Estética Alania. Muchísimas gracias, un gusto estar en Huancayo y sobre todo poder ingresar con la tecnología más avanzada del Perú, finalmente aquí en Huancayo para que esté disponible a todos ustedes para que tomen el máximo provecho aquí en Clínica Alania. Bueno, principalmente con este equipo aquí, que se llama Mediostar Next Pro, que es el depilador de láser, diodo más avanzado del mercado mundial y estamos muy orgullosos que podemos comunicar que está 100% fabricado en Alemania, donde está la famosísima empresa Carl Zeiss, de cual formamos un parte hace muchos años. Resaltamos que esta máquina viene llegando a muchos lugares del país, pero es la primera aquí en Huancayo, cuéntenos. Así es, nos preguntamos mucho tiempo, cómo en Huancayo las damas y los hombres no quieren depilarse con la mejor tecnología y exponerse a hipopigmentados y otros problemas asociados a depilación, pero finalmente encontramos con la gente de la clínica el partner correcto que también con toda su calidad de atención va a llevar ese producto al nivel donde debe estar. Me invito a todos a experimentar este equipamiento Mediostar de Esclepion de Alemania a través de Medici Lassa y la clínica Alania aquí en Huancayo. Pruébenlo, vengan, van a ver esa tecnología líder en el mercado de Perú, primero en Huancayo y sin duda van a tener sus beneficios. Y nuevamente nos encontramos con la doctora Isabel Oporto que está con nosotros y que hoy nos va a hablar todo sobre la depilación con esta máquina súper moderna directamente desde Alemania. Muchas gracias, adiós pelos. Entonces aquí estamos con una máquina 100% alemana, su nombre es Mediostar Pro, la última tecnología que salió y llegó primero a Huancayo. Aparte de eso tenemos mucho más, mucho más tratamiento para las personas. ¿Qué más, doctor? Mira, depilación, hombres y mujeres, pelo fino, pelo grueso y además los perritos también, adiós. Esta flacidez que a todas las mujeres les molesta, esto también hace un lifting. Ahora vamos a mostrar la depilación y luego si tenemos tiempo le voy a mostrar un poco cómo funciona el lifting. La axila es lo que vamos a depilar en este minuto. Un poquito de gel para tener acople entre la luz y la piel. La sesión es cada seis semanas en axila, en vello más finito, cada un mes y así sucesivamente. Cuatro a seis sesiones ya estamos sin pelo. También aclara la axila, si uno también se trató mucho tiempo con cera y la axila se oscurece también, esto va blanqueando la axila. La barba de hombre también, que hasta hoy día muchos hombres también se está depilando ya la barba. Bueno, ahora estamos preparando para hacer el rejuvenecimiento a la paciente. Ella tiene un poquito, solo, ¿cuántos años tiene señora? Cuarenta. Cuarenta. A los cuarenta tenemos que partir. Si partimos tarde también mucho más tratamiento necesitamos. Pueden fijarse aquí y aquí, mira. ¡Guau! Le perfila, ¿no? Claro. ¿Y la duración, doctor? Son cuatro sesiones también, cada quince días y la duración es un año, un año y medio. Pero yo ya vengo previniendo porque tiene ese signo de expresión. El surco. Entonces yo haciendo, tirando acá, yo elimino ese surco. Si usted se fija, aquí no tiene más surco y aquí viene un surco. Los espero aquí a la clínica Alania para que vengan, vean las novedades que hay acá. Tenemos ya la solución para la flacidez, ya tenemos la solución para el perrito que se cae. Los invito a todo, a la clínica Alania. Vengan. Muchísimas gracias, doctora. Definitivamente no podemos esperar más. Ven ya a clínica estética Alania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!